Los vehículos que se encuentran en uno de los paraderos oficiales para la salida al santuario de Chapi vienen siendo intervenidos por efectivos de la Policía de Tránsito de Arequipa para verificar que cada conductor cuente con los papeles correspondientes para su fácil traslado hacia el distrito de Polovaya, con el objetivo de que los peregrinos viajen seguros en las unidades de transporte. Desde el día de ayer se ha comenzado a trabajar en lo que es la prevención, se está verificando lo que es la documentación que le corresponde a cada vehículo con su debida autorización, que lo da la Gerencia Municipal de Transporte de la Municipalidad Provincial. Asimismo, se está verificando la banda de rodamiento, se está sometiendo a la prueba de alcohólemia al conductor, a fin de poderle dar la seguridad del caso a los peregrinos que se dirigen a nuestro santuario. El jefe de la Policía de Tránsito, Comandante René Ortiz, señaló que son más de 400 transportistas que solicitaron el permiso en el municipio provincial. Además, precisó que no se permitirá que los pasajeros viajen en la tolva de los camiones y camionetas de carga que se dirigen al recinto religioso. Según Ortiz, estos serán detenidos e intervenidos en plena carretera. No se está permitiendo que pasen camionetas con pasajeros en la tolva, que todo sea en vehículos autorizados para que puedan llegar sin ningún problema de santuario. Y así mismo hago un llamado a los peregrinos que tomen estos vehículos que deben estar autorizados, verificados y controlados, tanto por la Gerencia de Transportes como por la Policía Nacional. No nos estén tomando los vehículos en otro paradero que no son los autorizados. La autoridad policial manifestó que más de 100 efectivos de tránsito se han desplazado en diferentes puntos estratégicos de la ruta para el control correspondiente de las unidades de transportistas que brindan el servicio especial hacia el santuario de Chapi. Acá tenemos puntos en lo que es la ruta 1, que es esta del Parallel Lóbalo de los Bomberos. Tenemos servicio en lo que es el cruce con el Lóbalo de Uchuracay, el Grifo San Fernando, lo que es el cruce Lara, lo que es el puente Socavalla, el cruce Socavalla-La Pampa, el cruce Horacio Ceballos con Vía Yarabamba, y tenemos también lo que es la zona de San Antonio hasta Siete Toldos y el Santuario. Asimismo, el jefe de la Policía de Tránsito precisó que hasta el momento solo algunos vehículos presentaron ciertas deficiencias que fueron subsanadas en el transcurso de las horas y solo uno fue retirado del servicio por una falla técnica.